Recre de Guía, donde la locura tiene su razón de ser. Buenas noches, bienvenidos a Recre de Guía, de nuevo un programita de Viajando por la Tierra Media. Hoy por fin vamos a ir a uno de los capítulos más interesantes, diría yo, de Ben Nidsten. Y para eso tengo compañía muy sureña, tengo dos presidentes, desmías, o sea que estoy encantadísima. Pero empiezo presentando por el jefazo del programa, Guini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muy contento. Hoy estoy en el capítulo que quería estar, en el que le decimos al señor John Ronald que no hace falta ser un elfo para molar. Tenía que sacarlo, por supuesto. No te voy a contestarle cuándo le respondió Tolkien a ese señor, pero lo sigo. Bueno, encantadísima de tenerte otra vez, Lobandi. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy buenas a todos. Pues yo encantado de tener, de que me invitéis en este capitulazo, porque aunque no haga falta ser un elfo para molar, si eres un elfo ya molas más. Entonces, pues, un capitulazo. Aquí hay eran los que se están sintiendo un poco incómodos. Ya bueno, hay que quererse, pero... Me gusta, me gusta esto. Lo bueno es que compartimos con él, entonces está bien. Muy bien, tenemos también aquí del poni a... ¿Antonio? ¿Qué tal? No sé pronunciar tu pseudónimo, así que dímelo. Dímelo, me lo voy a apreciar. Yo lo voy a pronunciar así, así que puedes pronunciarlo. Tenemos a Cigintur. Nada, pues encantado de estar otra vez por aquí, como siempre, a disfrutar. Bueno, y los últimos, pero precisamente por eso, invitados de excepción. Nueva presidenta de la cima de los vientos, es mi alma de Pito y esplendoroso de Cádiz. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, pero yo no soy la presidenta, ¿eh? Es Ángel. Ángel. No, no. Me cago en la leche. No me ha ganado. Me ha ganado un golpe de estado, venga. Golpe de estado. Moción de censura. Asociación fundadora. Asociación fundadora. Bueno. Es una cara. Porque no sé cómo lo hace, porque trabajando y todo y saca ideas constantemente. A mí la vida no me da para luchar conmigo misma. No puedo con más. Bueno, para ya ser socio fundador. Sí, bueno. Muy ilusionada de tener por fin en mí a Ale en Cádiz. Que por fin estemos ahí guay, guay. Y eso, encantada. Esa que el capítulo de Berenguitudien no me lo podía perder. Por favor. Pues nada. Enhorabuena. Y nuestro querido presidente, el Pony Espléndez. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, eso de que los Elfo molan. Bueno, no tanto como los enanos, pero bueno. Hacen lo que quieran. La verdad. Y la verdad es que es un capitulazo. Y cuando me disteis la oportunidad, pues no me lo pienso dos veces, la verdad. Me alegro mucho. Es que me hagan para el palo. Hombre. Perdonad si escucháis un horquito por aquí. Segundín, perdonad. Soy un horquito. Hola, Rodríguez. Digo, porque estoy trabajando. Venga, fuera. Perdonad. No, no te preocupes. Se corta. No te preocupes. Vale. Pues nada. Vamos al comienzo. Deberingudición. Capítulo 19. Pues nos cuenta Tolkien que entre las historias de dolor y de ruina que nos llegaron de la oscuridad a aquel entonces, hay sin embargo algunas en las que en medio del llanto resplandece la alegría y la sombra de la muerte hay una luz que resiste. De estas historias, la más hermosa a los oídos de los elfos es la de Beren y Lúcia. De sus vidas se hizo la balada de Leitian, La liberación del cautiverio, que es la más extensa, salvo una de las canciones dedicadas al mundo antiguo. Pero aquí se cuenta la historia con menos palabras y sin canto. Bueno, con menos palabras siendo Tolkien. No sé yo qué es. Quiero que me comentéis un poco, antes de empezar con el capítulo, bueno, las nociones que tenéis de Beren y Lúcia, qué impresiones sacasteis la primera vez que escuchasteis hablar de esta historia, que es de las primeras que comenzó Tolkien a escribir y por la que más tiempo estuvo, ¿no? Quien quiera, que tome la palabra. Yo lo estaba diciendo off the record, la gente se queda con la historia de amor, que es preciosa y es muy bonita, pero la epicidad que hay dentro del capítulo es brutal desde que empieza hasta que termina. O sea, hay acción, hay de todo, hay traiciones, es que el capítulo es completísimo. Sí, eso yo estoy de acuerdo con Daniel. Ay, perdón. Es un capítulo súper épico. Desde el momento en que Beren se planta ahí delante del rey a decirle, a plantar de cara, todo lo que pasa desde ahí es totalmente épico. Aparte, bueno, la historia maravillosa de amor entre Beren y Lúcia. Sí. A ver, aquí está uno de los momentazos del libro en el que le dice, te dije que volvería cuando tuviera Silván y él en la mano. ¡El gobierno! ¡Lili! ¡Vale! ¡Adelante! ¡No se queda hasta el final! ¿Dónde va? Pues ya hemos... ¡No me cago! Y hasta aquí en la deli 7 de Beren y Lúcia. ¡No, un momentazo! Pues si da igual, la gente ya se lo sabe, coño. A ver, señores, estamos en regne, no se puede seguir. ¿A poco va a irnos cuenta cuando tiran el ladillo en el monte del destino? Venga, vamos, adelanta. Vale. Luego, Andil, ¿tú cómo lo ves? A mí este capítulo, aparte de lo que decís, obviamente, la historia de amor, la epicidad, que es que es brutal todo lo que lleva y toda la magia esa que embulla todo el capítulo, a mí hay una cosa que desde la primera vez que lo he leído me gustó muchísimo y es que uno de los protagonistas, uno de los más protagonistas, fuese Juan, el perro. Me amó por los animales y sobre todo aquí que tengo a mi Chucho Balú, que es mi compañero de batallas inseparable, pues ese amor que he procesado sobre todo por los perros, pues es que me impactó, me llamó mucha la atención y es que empatizo un montón con cada momento que sale. ¿Lednes? Pues hay que decir que no se haya dicho ya, la verdad, pero que sí, la verdad es que es un capitulazo y algo que no se haya dicho que, por ejemplo, me parece muy bonito y entrañable que el propio profesor y su mujer se llamasen a sí mismos, por así decirlo, Beren y Lucía, y entonces ya es como, ya es el culmen de la historia, es como, venga, ya está, toma por saco. Sí, eso también quería comentar yo el tema de la influencia que tiene, pues ese baile que le hizo la propia Edith a Zorkin, entre hojas de cicuta, que fue lo que realmente influyó, en Beren y Lucía, que posteriormente también Aragón y Arwen, pues tiene en ese momento de, no hay un baile, pero sí que es verdad que Aragón le comenta, pues eso de que se siente como perdido en un sueño, es lo que le pasó a Beren, e imagino que es lo que le pasó a Tolkien en ese momento especial que tuvo con Edith, y nada, me parece súper bonito que durante toda su vida, pues, aunque realmente en la vida real entre ellos no utilizarán esos nombres, pero que todo el fin comentase, pues que Edith era su lujo, y me parece, pues eso, un amor muy bonito de toda la vida. ¿Costa Antonio, qué? Pues nada, lo mismo que los compañeros. Lo voy a decir, tú se lo duermo. Ya está, no te vuelvo nunca. Y eso, antes le comentaba yo a Lovandi y a Dani que estaban antes conectados, antes de entrar a grabar, eso digo, esto pide una película, ¿no? Y ahora que dice que van a hacer una película, a ver si de verdad cogen historias que están ahí esperando a ser grabadas, ¿no? Yo creo que esto pide una gran peli. Yo pido que no toquen, y menos a ver, es que no dejen tranquilos. Dejen que toquen ahí. Lo va a producir Disney. ¡Oh! A parquiera menos Disney. Bueno, a parquiera. Todavía prefiero Disney. Propongo que ese día recrear una Ouija y volquemos aquí a ver cómo opinan Christopher y el propio Tolkien. No sé yo, cómo sabría eso. Bueno, pues se ha dicho que Baragis se negó a abandonar Dorthonium y que allí en Morgoth lo persiguió a muerte, hasta que por fin solo quedaron con él doce compañeros. En el bosque de Dorthonium se encendía por los páramos montañosos. Me voy a ir saltando las partes geográficas. Primero, porque sabéis que cada vez que empieza a pronunciar el nombre élfico, es todo un desastre. Y segundo, porque si no se va a hacer este en otro capítulo, ¿no? Bueno, pues a esa zona se retiraron Baragis y sus compañeros proxetos e hicieron su guarida en ese lugar. Morgoth no pudo descubrirlo. Sin embargo, le encargó a Sauron que los encontrara y los destruyera. Entre los compañeros de Baragis estaba Gorlin, hijo de Angrim, y su esposa se llamaba Eilinei. Ya empezamos con los nombres. Se tenían un gran amor. Pero cuando Gorlin volvió de la guerra, encontró la casa saqueada y abandonada. Su esposa había desaparecido. No se sabía si estaba muerta o había sido raptada. Y en ese momento acudió a Baragis y, de todas las compañías, pues fue el más desesperado. Pero todo el tiempo tenía la duda en su corazón de si su esposa estaba muerta o simplemente estaba desaparecida. Muchas veces partía solo en secreto, visitaba su casa, que todavía estaba en pie en medio de los campos, y esto llegaron a saberlo los sirvientes de Morgoth. Si alguien tiene algún comentario, me va diciendo, ¿vale? Vale. Así pues, un día de otoño, llegó a la casa a la caída del sol y, al acercarse, le pareció ver una luz en la ventana y, avanzando con cautela, miró adentro. Allí vio a Eilinei y la cara de ella estaba devastada por el dolor y el hambre. Le pareció oír que se lamentaba. Pero cuando la llamó, la luz se apagó del viento. Aullaron los lobos y, de súbito, sintió en los hombres las pesadas manos de los cazadores de Sauron. De este modo, se le tendió una trampa a Gorlin y, llevándola al trampamiento, lo atormentaron con el propósito de averiguar el escondite de Baragir y todas sus armanzas. Pero Gorlin nada dijo. Entonces le prometieron que sería puesto en libertad y, devuelto a Eilinei, si cedía. Y, por fin, abrumado por el dolor y añorando estar con su mujer, vaciló. Entonces, sin más, lo construyeron a la espantosa presencia de Sauron. Y Sauron dijo, Me entero ahora de que estás dispuesta a hacer un trato conmigo. ¿Cuál es tu precio? Gorlin respondió que quería volver a ver a Eilinei y, con ella, ser puesto en libertad, porque creía que también ella estaba cautiva. Entonces Sauron sonrió diciendo, Pequeño precio, ¿en verdad?, por tan gran traición. Así será entonces, sin duda. Habla. Una vez Gorlin confiesa, Sauron le dice que ella está muerta y que, aun así, va a acceder a su ruego porque lo que va a hacer es lo que solo puede hacer Sauron, que es matarlo y así lo envía con ella. En cierto modo, cumple su promesa. Pero, además, no es que lo mate, sino que, además, manda que lo maten de una manera horrible. O sea... Es que Sauron... Le dice, corta el cuello rapidito, ¿no? A besitos no lo iba a matar. Es Sauron. Vale, quiero comentar sobre todo este párrafo, ¿vale? Porque de esta manera es como se descubre el escondite de Barajín y, bueno, cómo se termina con la vida tanto de Barajín y sus hombres. Estoy adelantando un poco, ya os digo, para cortar un poco el capítulo y ya... A ver... Se descubre este escondite de Barajín, se acaba con la vida de sus hombres y de él mismo y solo sobrevive de él. Vale, hasta aquí ya comentarios de todos. Es claro. Pero es horrible el pobre... Es alguien. Que me parece una de las muertes más horribles por la pena. Por cómo juegan con el pobre. La esperanza de que al final va a ver a su mujer, que se cree que la está salvando y al final lo que hace es traicionar a su gente y conseguir que todos mueran y para nada. Para que lo maten. A mí me parece... Yo cada vez que leo esa parte, digo... ¿Cómo se puede ser tan malo? Claro, que era Sauron. Que también que le vamos a pedir... Porque Sauron... Podría ser peor, podría ser mejor. ¿Qué podría ser peor, qué podría ser mejor? Sí. A mí de este capítulo, de esta parte, me llama mucho la atención la trascendencia que tiene luego en la obra del Señor de los Anillos. O sea, como que siempre pienso, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? O sea, ya lo tenía todo en mente, lo hiló tan fino después. O sea, decía, qué cabrón, qué capacidad tenía. Porque es verdad que todo esto, todo tiene una trascendencia importantísima. Desde el propio anillo, la historia de cómo Beren luego le salva. Todo, todo, todo. Y dices, hostia, qué bien tirado. Y es cuando se... Claro, por eso. Yo creo que es... Increíble. Ahí tomo buen lanza con la editorial, ¿no? Con los sanguins. Porque, claro, ¿verdad? Como no te publicamos el Simarillo. Ah, bueno, no os preocupéis, yo voy a hacer el Señor de los Anillos para él, lo voy metiendo toquecitos. Y ya más adelante, mi hijo, pues, que lo publique, ¿no? Venga, vaya, ya. Pero es verdad que, exactamente, que escribiendo el Señor de los Anillos, pues, pudiendo meter, pues, pequeños destellos. Perlita. Del Simarillo, y mola un montón porque, pues, por eso, porque luego te metes en toda la historia y ves, pues, eso, que el Señor de los Anillos es la punta del iceberg. No es nada. Bueno, no es nada. Todo y... La punta del iceberg, vamos a decir. Sí. ¿Más comentarios? Pues, al final, en poco del capítulo que llevamos, ya estás viendo la crudeza de los malos, que los malos son malos de cojones, o sea, como juegan con la gente y demás, y los niveles de sufrimiento en los que estaban aquí al principio de los tiempos, o sea, todo eran putadas uno detrás de otra. El lenguaje enano, los elfos lo hubieran dicho de otra manera, Nini. Sí. Pero los elfos no volan, y los enanos sí. No quiero entrar ahí, no voy a entrar ahí hoy, porque no voy a entrar. Bien, allí sepultó... Yo soy una hobbit, a mí estas cosas no, pues, las peleas no me afectan. Allí sepultó Beren los huesos de su padre y levantó sobre él un túmulo de piedras y prometió que lo vengaría. Por tanto, persiguió primero a quienes habían matado a su padre y a los suyos, y encontró de noche el campamiento de los torcos junto a la fuente del Rivil. Y pudo acercarse sin ser visto al fuego del campamiento. Allí se acercaba al capitán de sus hazañas y levantó la mano de Barakir que había tronchado o que había tronchado para mostrarse la Sauron como señal de la que la misión había sido cumplida. Y el anillo de Célagún estaba en esa mano. Entonces Beren saltó desde atrás de una roca y mató al capitán. Y tomando la mano y el anillo, escapó defendido por los hados. Y los torcos desconcertados lanzaron en desorden sus flechas. Buah, me parece súper épico. Y eso que lo ha resumido en menos de un párrafo. Luego, en describir una hoja, nos tiraremos tres páginas, pero en las acciones épicas en dos párrafos no hace falta más realmente. No sé vosotros si lo veis igual que yo. Y un poco premonitorio, ¿no? Lo de la manita arrancada con las ollas. Yo creo que, bueno, está genial. La verdad que es una escena buenísima. Y eso. Me encantaría verla desarrollar. Pero bueno. En fin, yo porque sé que Tolkien terminó de escribir El Señor de los Anillos, si no recuerdo mal que alguien me corriga en el 56, creo que fue. Porque si no diría que seguidor de Star Wars. Porque ese rollo de que haces con las manos de la gente a mí me suena muy ayer a él. No sé cómo lo veis vosotros. Pero ahí Tolkien y John Lucas tenían un rollete. Raro. Pero bueno. Ahí ha estado fino. Sí. ¿No hay más comentarios? Prosigo. Bueno. Comentar, pues eso. Que Beren pagó durante muchos años, ¿no? Por las lindas de Doria. Y se dice en la balada de Leithian que Beren llegó tambaleándose a Doria con la cabeza escana y como agobiado por muchos años de pesadumbre. Tanto había sido el tormento del camino. Pero rando en verano, por los bosques de Neldore, se encontró con Lucien, hija de cinco y medio, a la hora del atardecer, al elevarse la luna, mientras ella bailaba sobre las hierbas inmarquesibles del claro hombroso junto al Esgalduño. Entonces, todo recuerdo de su pasado, Dolor, lo abandonó y cayó en un encantamiento porque Lucien era la más hermosa de todos los hijos de Ilúbata. Llevaba un vestido azul como el cielo sin nubes, pero sus ojos eran grises como la noche iluminada de estrellas. Estaba el manto bordado con flores de oro, pero sus cabellos eran oscuros como la sombra del prepúsculo, como la luz sobre las hojas de los árboles, como la voz de las aguas claras, como las estrellas sobre la niebla del mundo. Así eran la gloria y la belleza de Lucien. Y tenían en la cara una luz resplandeciente. Yo, aquí hasta me traigo. Es que fíjate el párrafo para decir, o sea, para escribir la belleza de una persona, o sea... De una persona no, de una elfa. Estoy segura de que no describiría sin a una enana. No, pero no solo por él. Aquí ya no elfos y enanos, pero es verdad que se dice de Lucien que es la, digamos, la más guapa que ha existido en la Tierra Media y en todo. Entonces, coño, dedicarle unas líneas, unas palabritas no está de más siendo tal su belleza. Que sí, que sí, le falta una buena barba. Sin contarme a mí, ¿no? Hablamos de belleza sin contarme a mí. Dani no cuenta. La verdad, me matáis. Me matáis. No, es impresionante. O sea, el tramo que has leído es impresionante. O sea... Es súper poético. Sí. Y le pasan y además tienden, lógicamente, tienden mucho a hacer esa relación entre la hermosura y la belleza y la naturaleza. Si os fijáis, todas las comparativas son con la naturaleza, ¿no? Con flores de oro, el cielo sin nubes, las estrellas. Le pasa lo mismo cuando empieza a describir la creación de Laurel y Telperio, ¿no? Es un párrafo que te quedas envuelto de lo bonito que está todo descrito. Es una de las cosas que yo siempre también agradezco mucho a Tolkien con lo que me gusta de la naturaleza, empatizas más. Si me dices, es bonito como dos edificios bien terminados, diría, me da igual, pero como el riachuelo que hay en el pueblo, como que empatizas más. Claro. Sí, además que tienes esa habituda de que te transporta. Claro. Tolkien y la naturaleza si no van de la mano... Es que ya se está, ¿no? Exacto. Ya no es Tolkien. Lo hemos dicho muchas veces que se tira casi un capítulo entero para describir árboles, dos árboles, y la batalla del abismo de Helm son 20 líneas, 25, 30. Pero consigue en esas 30 líneas también esa eticidad, ¿eh? Yo eso... Épico todo, cada palabra. Sí, sí. Sí, sí. Es que es el tema que tiene Tolkien, que como utiliza la palabra exacta en el momento exacto, pues eso, cuando quiere hablar del mesura, pues lo hace perfecto, pero cuando quiere dar eticidad, pues es verdad que con tres pinceladas se lo pone porque utiliza la palabra adecuada. Prosigo. Pero ella desapareció de súbito, de súbito, y él se quedó sin voz, como presa de un hechizo, y durante mucho tiempo erró por los bosques, impetuoso y precavido como una bestia, buscándola. La llamó en su corazón Tinubiel, que significa Ruiseñor, hija del crepúsculo, en la lengua de los elfos grises, pues no conocía otro nombre para ella, y la vio a lo lejos como las hojas en los vientos de otoño y el invierno como una estrella sobre una colina, pero una cadena la aprisionaba a los miembros. Ay, qué bonito. ¿Qué opináis de Tinubiel? A mí es que ese nombre se te hace como miel en los labios. Me pongo súper cursi con este capítulo, me perdonáis. No, no hay que perdonar nada. Es un nombre muy metodico. Sí. Exacto. Es música. Al hacer el cuenya y el sindarin, una de las cosas que priorizaba incluso a la gramática y todo lo que fuese, es la musicalidad que hay dentro del propio lenguaje. Entonces, es que es una máxima esplendor de ello, Tinubiel. O sea, es que suena bonito. Yo siempre lo comparo de decir... Hay una palabra que me gusta mucho en castellano decir y es musguito que da gusto decirlo, que es una tontería, pero... Es chulo. Decirlo da gusto. Es un idioma que da gusto decir casi cada palabra. Sí. Yo recuerdo estando en... Yo sé que a vosotros que sois jóvenes. Yo ya soy viejuna, pero cuando yo estaba en el sexto de EGB, que no sé si... Nadie conoce ya la que ve aquí, pero... Yo sí. Me acuerdo que tuve una profesora que no... El que nos mandó... Tú y yo podríamos ir de la mano, Guine. Pues nos puso como deberes eso, buscar palabras en español que tuvieran sonoridad. Y creo que fue la única profesora que hizo un ejercicio así. La palabra que más salió fue azul. Y yo cogí terciopelo. Dije, me parece terciopelo, pero... Yo no caí en lo del musguito. Musguito me encanta. Me encanta. La musguito. Muy chulo. Vale. Pues en la vista de primavera, poco antes del alba, Lucien bailó en una colina verde y de pronto se puso a cantar. Era un canto vehemente que traspasaba el corazón como el canto de la alondra que se alza desde los portones de la noche y se vierte entre las estrellas agonizantes cuando el sol asoma tras las murallas del mundo. Y el canto de Lucien aflojó las ataduras del invierno y las aguas congeladas hablaron. Y las aguas congeladas hablaron. Tú fíjate qué forma de hablar del deshielo. Ahí también el propio nombre de Lucien el significado también hace como un juego porque habla mucho de la salida del sol de toda esa parte y Lucien que es la señora crepúsculo al final también como va jugando en la propia descripción incluye en la propia descripción del nombre. Yo creo que esta obra le dedico un rato un ratito un par de minutos largos Pues mira para preparar el programa luego me he tenido que pasar al capítulo del Simarillion porque bueno como la lectura estábamos haciendo de Simarillion y el propio libro de Berlín Lucien es verdad que te pone muchas versiones y tal y comentaba en el prefacio Christopher eso que bueno que le había costado mucho trabajo el ir desbrozando de todo lo que había escrito su padre sobre solo esa historia para sacar toda la coherencia y todo el máximo de tal y que estaba muy contento de que le hubieran permitido sacar la edición esta que sacó hace dos o tres años porque claro le daba la opción a poner esto a las personas te la pone en verso te la pone en prosa con cambios que hizo claro yo cuando empezaba a leerlo digo hay muchos cambios entonces me me venía el Simarillion que al final está un poquito más cohesionada muy bien y vendí una tontería para este verano se nos ha caído chulo se nos ha caído ¿quién? ¿espléndez? sí pero la verdad ahora viene seguro ha tocado el botón que no debía vale puede ser que ahora se nos una también el URIEM esperemos que sí ahora le le lanzo yo un saquito para un día que tenemos aquí un buen elenco de enanos no se nos caiga nadie pero es que nuestra ilusion es espectacular en ese momento el hechizo de silencio cesó de repente y Beren la llamó gritando Tinubiel y los bosques devolvieron el eco del nombre entonces ella se detuvo maravillada y no huyó más y Beren se la aproximó pero cuando Tinubiel lo miró la mano del destino cayó sobre ella y lo amó no obstante se deslizó entre los brazos de Beren y desapareció en el momento en que rompía el día entonces Beren cayó desmayado en tierra como quien ha sido herido a la vez por el dolor y la felicidad y se hundió en el sueño como en un abismo de sombra y al despertar estaba frío como la piedra y sentía el corazón árido y desamparado y con la mente errante andaba a tientas como quien ha sido atacado de una súbita ceguera y trata de atrapar con las manos la luz desvanecida así empezó a pagar el precio de la angustia por el destino que le había sido impuesto y en este destino estaba atrapado a Lucien y siendo inmortal compartió la mortalidad de Beren y siendo libre se ató con las cadenas de Beren y ningún Aldalien había conocido una angustia mayor Tolkien en ese sentido hace un poquito de spoiler de vez en cuando así como la que no quiere la cosa pero es que es verdad que le pasa lo mismo que le pasaba Humberto Eco con el nombre de la rosa no sé si vas a acordar que empezaba el capítulo sobre de cómo Asos se encuentra el cadáver de no sé quién en la abadía gracias ya me he leído el capítulo en un solo párrafo aquí no se ha resumido cuál fue todo el final de Beren y ningún tiempo yo creo que ya lo hablamos una vez ya lo hemos visto antes del encadenamiento de Melkor a ver venga vamos a ver de qué va el capítulo ya está tío a ver de qué va no le quita no le quita importancia yo no sé es una cosa que tenemos ahora muy en cuenta lo de los spoilers y tal pero eso a la gente se la pelada escúchame es que da igual que te hagan spoiler tú lees tú lees esto que estás leyendo ahora mismo para mí el capítulo este tiene epicidad que ya lo he dicho que tiene de todo pero las partes que habla del amor entre Beren y Lucien para mí es prosa de lo mejor de lo mejor de lo mejor o sea es que difícilmente lo puedes mejorar es muy bonito yo creo que aquí todos lo habíamos leído ya antes ni visto ni leído Señor de los Anillos te dicen es que Frodo tira el anillo al final bueno se cae el anillo al final y te dicen vale genial pero cuéntame como porque hay tanto claro se cae el anillo no jodas lo de menos es el final lo de menos es el final lo importante es el camino exactamente y el camino es maravilloso exacto al final de todo es la narrativa los personajes que te vas encontrando la historia la fotografía todo vamos yo eso yo lo he vuelto a flipar otra vez leyéndolo lo he vuelto a flipar porque está escrito genial y ahora escuchándote por lo mismo y da igual que lo escuche o que lo leas porque es que es una maravilla pues yo sigo diciendo creo que lo digo cada programa que hacemos pero lo sigo recomendando muchísimo probad a leerlo en voz alta es importante estimar y no hay que leerlo en voz alta a mi lo que me pasa es que no me gusta escucharme mi voz pero pero no importa porque no te está escuchando nadie si te vas haciendo el salón de tu casa y os prometo que coge otra otra cadencia lo suyo es decir a Pauli Orens que no lo lea entonces ya sería la otra vamos a ver oye eso no lo estoy diciendo yo cuatro páginas que te lea este capítulo le va a costar que le coja le va a costar que le coja al actor y le diga las tres primeras páginas del capítulo las tres o cuatro primeras páginas de este capítulo que no la lea y ya eso interno me muero me muero tú no te lees que te lea algo tío cómo se puede tener esa voz de verdad en vivo en fin es una pasada sí bueno pues también nos comentamos a Tolkien que Daeron el bardo también amaba a Lucien y estió sus encuentros con Beren y los denunció a cinco entonces el rey se llenó de enojo porque amaba a Lucien más que ninguna otra cosa poniéndola por encima de todos los príncipes de los elfos mientras que a los hombres mortales ni siquiera los tomaba como sirvientes por tanto le habló a Lucien con pena y asombro pero ella no quiso revelarle nada hasta que él le juró que no haría morir a Beren ni lo tomaría prisionero pero envió a unos sirvientes a que se apoderaran de él y lo condujeran a Menegro como un malhechor y Lucien se anticipó y llevó ella misma a Beren ante el trono de Singol como si fuera un huésped honorable antes de entrar en el diálogo que tienen Beren y Lucien me gusta mucho esta forma de hablar tan medieval el tema de los huéspedes honorables es una forma muy medieval todavía la que conserva Tolkien y claro yo entiendo que le viene de toda la influencia que tiene él de conocimiento de historia medieval no sé opiniones yo voy soltando ideas para que me digáis cosas esplendé ¿tú quieres decir algo? porque me has puesto carilla de vale ya está ahí queda la del medievo pues nada yo sigo para entonces me han dejado sola como lo mío en la edad media pues nada quería debatir un poco pero se ve que no nada muy bien no pasa nada volvemos a la tierra media entonces Tingle miró a Beren con desprecio y enfado pero Melian guardaba silencio ¿quién eres? preguntó el rey que llegas aquí como un ladrón y te aproximas a mi trono sin ser invitado pero Beren atemorizado porque el esplendor de Menegroth y la majestad de Tingle eran muy grandes nada respondió por tanto Lucien habló y dijo él es Beren hijo de Barakir señor de los hombres poderoso enemigo de Morgoth la historia de sus hazañas se canta aún entre los elfos que sea Beren quien hable exclamó Tingle ¿qué quieres desdichado mortal? ¿y por qué motivo has abandonado tu tierra para entrar aquí? lo que está prohibido a tus iguales ¿puedes dar una razón por la que no deba imponerte severo castigo por tu insolencia y locura? entonces Beren levantó la cabeza y contempló los ojos de Lucien y luego miró también a Merian y le pareció que le ponían palabras en la boca perdió el miedo y recuperó el orgullo de la más antigua casa de los hombres y dijo mi destino rey me condujo aquí a través de peligros que aún pocos entre los elfos se atreverían a afrontar y he encontrado aquí lo que en verdad no buscaba pero que ahora quiero tener para siempre porque está por encima de la plata y del oro y ninguna joya se le iguala ni la roca ni el acero ni los fuegos de morgos ni todos los poderes de los reinos de los elfos me separarán del tesoro de mis deseos porque Lucien tu hija es la más bella de todas las criaturas del mundo hospitalidad escúchame hospitalidad ética no o sea ya estamos con los frutos elfos altivos ¿quién eres mortal? 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 estaba viendo la cara de Dani y estaba pensando luego los enanos que tienen un idioma que ni ellos conocen y que no comparten con nadie y tienen quejas aquí de que si uno se hace el digno por ser mortal es un primer nacido puede permitírselo no es un primer nacido que está casado con una mayar va un poquito va un poquito de diva también hay que decirlo claro a ver leche pero es que tienes razón lo val y va de diva porque joder me viene un yo que sé un mindundi de la tercera un legolas con todo el amor que tengo por legolas pero me viene un legolas y digo ¿a dónde vas tú? flipado a ver chiquitín claro te viene single cansado con Melian y digo pues sí tío pues si es que algo de razón tienes después de de la terrible serie tío yo ya los Reyes Elfo me los imagino como abuelitas entonces ya cuidado aquí la serie no tiene la vida patinazo patinazo aquí la serie no pero vamos que también está tan vetado como ¿entiendes? y que también es que no es que llegues solo no es que vas a hablarle al rey y también que le vas a hablar al padre de Lucien que es como venga pero también es verdad y ahora llegaremos sí sí pero ahora llegaremos tampoco se corta un pelo ver al principio está muy tímido pero luego chelita a mí me encanta cuando reaccionan o me ponen un severo castigo palabras textuales ¿sabes? o me ponen un severo castigo oye entre una cosa y la otra ya que vengo lo he hecho ahí también me gusta mucho cómo representa Tolkien cómo se distingue muy bien leyendo esto las razas cada característica y cada personalidad esa soberbia de los elfos de jo eso y que vas a detenir tu pequeño humano mortal no sé qué y el orgullo y la chulería que arraiga todavía en los hombres es decir Dios pues voy a ir ¿sabes? está muy bien representado y cuidado cuidado ya salió la soberbia me cago Dios mío madre mía la que la que llevo yo con esto mira una cosa quiero que comentéis también este este paracito que me gusta mucho y que me da que pensar ¿no? que dice entonces ver él levantando la cabeza contempló los ojos de Lucien y luego miró también a Melian perdón y le pareció que le ponían palabras en la boca ¿vosotros pensáis que ahí hubo influencia maya? no de la baja maya maya yo pienso que sí que Melian hace que no sé como que la influencia para que diga eso o le da valor o no sé de alguna manera yo es lo que entiendo cuando leo eso que ahí hay influencia ¿verdad? a mí solo se me ha venido cuando lo has dicho estando en este canal el determinismo y el CAED o sea el TAED entonces yo creo que sí que es un poquito determinista en plan esto ya estaba pensado claro pero pasa igual cuando hay cuando Turgon era cuando no recuerdo bien si era Turgon o Túor no me acuerdo cuando llega Gondolin ¿no? pasa igual ¿no? que él allí le reciben de aquella manera ¿no? y parece que le ponen las palabras en la boca ¿no? y se las pone y no viene también de un maya ¿no? no viene de él yo creo que es algo parecido en un momento importante como que todos los mayas ¿no? claro pero puede ser más o menos como 50-50 en plan que se han puesto pero que también tuviera algo pensado de casa ¿sabes? no es que llegue y yo creo claro yo no creo que el discurso pasó yo lo traía preparado claro yo creo que le da como los borrachos ¿no? que dicen lo que ya tú piensas pero tiene valor para decirlo yo creo que lo que le da valor para decir a lo que no y la forma correcta a lo mejor de decirlo lo que él ya quería decir es lo que es lo que intentaba decir es que lo dice antes de de la conversación lo dice que es ella la que decide llevarlo o sea que ya digamos que algo llevaba preparado porque es ella la que decide llevarlo al delante de su padre en vez de que lo lleven los los que habían enviado además yo creo que que ahí también se demuestra un poquito digamos como decirlo como que es digno como que que es bien porque si no un mayar lo que le haría es al revés acojonarle más completamente y que tuviera que echar la cabeza pero al alentarle y sentirse bien a lo mejor demuestra eso su su buena voluntad probablemente la soberbia es más un rasgo de los elfos que de otras criaturas como los balas o los mayas no se puede discutir porque si algo nos ha señalado es verdad sobre todo el Silmarillion es que los elfos y sobre todo algunas familias más que otras son muy soberbias Guini tú sabes tú sabes que hay otros sinónimos de soberbia ¿verdad? sí mucho lo digo no porque se le puede dar otro repito a las criaturas que siempre estamos tirándolos de soberbia pero es que la soberbia es tan es tan fácil es evidente no 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 si eso lo tengo lo tengo lo tengo de cabecera o sea es tan favorito sale sale solo bueno pues entonces ¿sí? ¿alguien quería añadir algo más? digo que si no tiene que añadir nada pues que seguimos pues seguimos entonces un grave silencio pasó en el recinto porque los Jardí se encontraban estaban asombrados y asustados y creyeron que Beren sería muerto pero Zingon habló con lentitud diciendo con esas palabras te has ganado la muerte y la muerte encontrarías enseguida si yo no hubiera hecho un juramento apresurado de lo que estoy arrepentido mortal de bajo nacimiento que has aprendido a arrastrarte secretamente como los espías y esclavos de Morgon entonces respondió Beren la muerte podéis darme la haya yo ganado o no pero no soportaré no soportaré que me llaméis de bajo nacimiento ni espía ni esclavo por el anillo de espelagún que él mismo dio a Barajir mi padre en el campo de batalla del norte mi casa no se ha ganado epítetos tales de elfo alguno sea el rey o no ahí es donde yo digo que ya se va creciendo con tus pares sí señor una vez que se quita la atención del primer momento se suelta claro Gini 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 dime y dice dice Tonti las palabras de Beren eran orgullosas o sea que no solo son soberbios y todas las miradas se fijaron en el anillo porque los sostenían alto y en él resplandecían las joyas verdes de los Noldor que habían inventado en Balinor porque este anillo eran como dos serpientes gemelas con ojos de esmeralda y encima de las cabezas había una corona de flores de oro que una de ellas sostenía y la otra devoraba esa era la insignia de la casa de Finn al fin entonces Melian se inclinó hacia Zingol y en un susurro le aconsejó que se tranquilizara porque no serás tú le dijo quien dé muerte a Beren y lejos y libre irá guiado por el destino antes de que le llegue el final no obstante ese destino está unido al tuyo haz caso pero Zingol miró en silencio a Lucien y pensó en su corazón hombres desdichados hijos de pequeños señores y reyes de corta vida ¿ha de poner a alguien semejante las manos en ti y sin embargo seguir con vida? entonces rompiendo el silencio dijo veo el anillo hijo de Baragin y entiendo que eres orgulloso y crees tener mucho poder pero las hazañas de un padre aun cuando estuviera a mi servicio no bastan para ganar a la hija de Zingol y Melian escucha ahora también yo deseo un tesoro al que no tengo acceso porque roca y acero y los fuegos de Morbos me apartan de la joya que quería poseer en oposición a todos los poderes de los reinos de los elfos no obstante dices que tal es impedimento en nota Milana haz pues como propones tráeme en la mano uno del simarix de la corona de Morbos y entonces si ella así lo quiere Lucien podrá poner su mano en la tuya de ese modo tendrás mi joya y aunque el destino de Arda esté ligado a los simarix te tendrás por generoso escúchame como el que pide que vaya a la tienda de la esquina a comprar una cerveza ¿sabes? si va a bajar escúchame que sí que te vas a ir un momentico a Melkor que es un chaval majo y tal y le pides que te dulce un simarix venga tráselo que no tienes respuesta después el malosauro después el malosauro es de agradecer a Fingol si no se lo hubiese pedido no hubiese esta pedazo de historia así que muy agradecido es la parte buena eso es la parte a Fingol claro y si si Morbos no se hubiera revelado pues tampoco tendríamos todo esto claro bien hecho bien hecho bien hecho y si Feano no hubiera hecho los simalix ya ni te cuento la vida habría sido más tranquila tranquilos tranquilos despacio que os subleváis esperad un momento cosas importantes del farro me gusta mucho esto que dice Tolkien de tráeme la mano tráeme la mano la mano tráeme en la mano tráeme en la mano uno de los simalix de la corona de Morgos y entonces si así ella lo quiente cuidado Lucien podrá poner su mano en la tuya iba a hacer un chiste pero todavía no porque la mujer decide claro pero en la época de Tolkien no tanto ahora va de progreso perdona perdona que verdad que para la época que era Tolkien le da ese poder de destino pero ella decide aquí cuando realmente bueno en aquella época si el padre decía te casas con este te casas con este y ya está y es lo que hay pero no él recalca que si ella quiere es un dato muy curioso si seguimos José Dito hay que dar el doble de posibilidades de que lo rechacen como yo te he rechazado pero si haces esto por mí te acepto pero luego pasa el segundo examen que pasa a los 100 la revalida pasa a la revalida que no es lo normal en la época no era lo lo típico si si pero aún así no termina de quitarse el tema de que primero tiene que aceptarlo el padre pero bueno mira por lo menos aunque se ha hecho el padre todavía deja que lo decida en última instancia ya que bueno no tomarle el tojo para lo que había no tomarle el tojo si también te digo que va a pasar la primera prueba que prueba entre comillas que tampoco él ha enviado a la esquina a comprar algo que él le ha mandado que le robe a Nelport un Silmarine le ha mandado un Marronetti importante si perdonadme que le estaba pasando el enlace a Ilurien vale a ver si se escucharon un ratito que impresionante otra vez la fuerza que tiene el párrafo es que cualquier trozo ahora mismo de los que leemos de los que están ver el Ilucien es al cual mejor que el anterior es bien todo incluso podríamos decir que es soberbio digo no otra vez no iba a decir pero que él le ha invitado y luego digo si es que no se ha invitado ya no se aprovecha de eso de que él que ha abierto esto lo va a decir poco tiempo lleva todo aguantándolo de la soberbia esto viene de muy 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 atrás te diría que esto viene del lado Queen y Ben ya estaba la soberbia presente en Recre desde antes de los Silmarils iba con el balón a jugar y tenía que ganar él porque si no llevaba el balón pues igual un entero de esta manera forjó el destino de Dorias y queda atrapado en la maldición de Mandos y quienes lo escucharon advirtieron que Thingol aunque renunciaba al juramento lo mismo mandaba a Beren a la muerte pues sabían que todo el poder de los Noldor antes de que se quebrantara el sitio no había valido ni siquiera para ver desde lejos los renumbrantes Silmarils de Feanon pues habían sido engarzados en la corona de hierro y en Ampan se estimaban por encima de toda la riqueza en torno estaban los balrog e innumerables espadas y fuertes rejas y muros inempurnables y la oscura marcesca de Morbos es decir que un paseito lo que Beren rió me encanta la respuesta de Beren por bajo precio dijo venden a sus hijas los reyes de los elfos por gemas y por maratijas de artesanía pero si esta es vuestra voluntad Thingol la cumpliré y cuando volvamos a encontrarnos mi mano sostendrá Simaril de la corona de hierro porque no es esta la última vez que veis a Beren hijo de Baracu ¡WALA! ¡BUM! ¡BUM! Ahí me falta esto muy humano o sea está muy feo decirlo pero en la frase anterior se estaba bajando la braqueta y ahí ya sacó la polla de encima de la mesa y ha dicho ¡HALA! ¡HALA! Ese lenguaje no es nada del psicólogo Andi que no tengo que decir Queda mejor decir verga el libro porque no se escuchan todos los elfos por detrás diciendo ¡Uuuu! ¡Claro! ¡Claro! ¡Otra novela! Yo de verdad necesito una mirilla para ver la cara que ponía Thingol cuando decía esto Beren porque de mí eso es como ¡Uuuu! No sé si Thingol me lo imagina casi rojo pero Melian por detrás haciendo como ¡Uy chui chui! Vaya noche me va a dar este Yo no yo no sé si 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 Beren tenía conocimiento de realmente lo que le habían pedido antes de ponerse a vacilar de esta manera No no ya ya digo yo que creo que lo incluía pero cien por ciento Si llega a hacerlo él solo se nos queda en la primera fase menos más que le echar una manita porque le venía un poquito grande un poquito grande le venía al chaval Y como siempre Melian intenta decir la última palabra pero no lo consigue Dice ¡Oh rey! Has concebido un plan astuto pero si mis ojos no han perdido la vista será para tu mal no importa que Beren fracase en su cometido o lo lleve a cabo porque has condenado a tu hija o te has condenado a ti mismo y ahora Doria está sometida a los hados de un reino más poderoso Pero Zingol contestó No vendo a hombres o elfos lo que amo y estimo por sobre todo los tesoros y si hubiera esperanza o temor de que Beren volviera vivo a Menegroth no contemplaría otra vez la luz del cielo aunque yo lo haya jurado Mal feo por parte de los elfos Sí porque encima ve o sea que se lo consigue y vuelve ¡Dalien! Sí ¡Dalien! ¡Feo! ¡Feo! No hay defensa está muy feo ¡Feo como quemar los barcos de los Teleris muy feo! Ahí está porque luego que esto pasa mucho en Tolkien todo el que se pasa de listo se encuentra con la alma de su zapato todos se le pasa también Sí Pues sí Te digo que en realidad Melian lo que dijo es que eres carajote lo que pasa es que no podemos poner eso Espérate que lo vamos a arreglar Vamos a arreglarlo Bueno pues Beren comienza ese viaje ¿no? dirigiéndose hacia Morgut y lo que comenta es eso que antes de que Beren hubiera avanzado mucho sabían sabían los elfos de Nargothrón que andaba por el bosque y que su muerte estaba próxima pero conociendo el peligro que se encontraba Beren llevaba siempre en alto el anillo de Célagún y aunque no veía a nadie a causa de la cautela de los cazadores se sentía vigilado y a menudo exclamaba en voz alta Soy Beren hijo de Barajir amigo de Célagún llevado ante el rey Así fue que los cazadores nos lo mataron y le salieron juntos al paso y le ordenaron que se detuviera pero al ver el anillo se inclinaron ante él aunque Beren pareciera un hombre salvaje y abandonado y lo condujeron hacia el norte y hacia el oeste avanzando de noche por temor a que alguien descubriera el camino que seguían De ese modo Beren llegó ante Célagún y Célagún supo quién era pues no necesitaba el anillo para reconocer a la gente de Béor y de Barajir se reunieron a puertas cerradas y Beren habló de la muerte de Barajir y de todo lo que le había ocurrido en Doria perdón y lloró recordando a Lucien y la alegría que había sentido juntos pero Célagún escuchó la historia con asombro e inquietud y supo que el juramento que había hecho era su propia sentencia de muerte como mucho antes se lo había predicho a Galadriel le habló entonces a Beren con pesadumbre en el corazón es claro que Singol desea tu muerte pero parece que esta condena va más allá de sus designios y que el juramento de Fëanor obra de nuevo porque los Inmarils están malditos por un juramento de odio y quien los nombra con algún deseo despierta un gran poder del sopor en que están sumidos y los hijos de Fëanor llevarían a todos los reinos de los elfos a la ruina antes de consentir que algún otro gane o posea un Simaril porque los impulsa al juramento y ahora Kelevon y Kurufin habitan en mis estancias y aunque yo hijo de Finarfin soy rey ellos han ganado un gran poder y rigen a muchos me han demostrado amistad en un apuro pero temo que no te mostrarían amor ni clemencia si tu cometido se supiera no tanto mi propio juramento se mantiene y de este modo todos estamos atrapados vale mucha información nos da aquí Félan comentario pues que entre la maldición de Mandos y el juramento vaya a tener las que arman me cago en la leche un momento termina Guinness prosigue a Galien disculpad Guini no, ya he terminado vale vale, vale no va a alguien que en Tolkien hay que tener muchísimo muchísimo cuidado con todo lo que se promete porque se promete todos los juramentos que se hacen en Tolkien tienen muchísimo peso y te llega te llega así que ten cuidado muy cierto ¿Galien? que eso que antes muy mal por Tingle pero aquí hay un elfo que lo hace muy bien una lágrima no todos los elfos son iguales tiene que haber de todo en la viña de Eru exactamente y Fingolfin son la polla como elfo o sea si dentro de los elfos ya mola esos dos son son lo mejor escúchame y luego está Lobandil o sea vale pues Antonio no has dicho nada habla queremos yo esto lo único que estaba pensando es que chaval todo el rato ahí con el anillo para arriba el hombro le tenía que darle un poquillo se le iba cambiando de mano se le iba cambiando de mano que eso lo único que estaba pensando de coño si hacen la película esta parte que no lo hacen estaba un poquito acojonado para echarle tantos cojones ahí al rey ahora iba un poquito acojonado por ahí no me peguéis un flechazo que soy lo que sea y ya va acojonado lo que se viene después pues imagínate esto es un un boromir entrando en en Lorien que de ahí se va a meter habría que veros a vosotros ahí no yo es que no lo hay claro ¿tienes? yo me voy de aquí de verdad muy bonito ¿tienes algún comentario que quieras comentar? no, no nada que empieza ¿qué es lo que sabes? que empieza muy gallito y es como ya es como que empieza hablando chillando y luego ya empieza a bajarte poquito a poquito va haciendo chiquitito según iba avanzando dice igual me he venido muy arriba igual no era tan guapa y el recuerdo mío la ha magnificado lo mismo me viene mejor lo mismo me viene mejor una campesina cualquiera agárrame el juguete eso es porque cingo no acabo la frase aún no hay huevo lo que tú has dicho no hay huevo y el otro dice que no hay huevo sujeta a pecuata si no hay huevo lo que no hay es mano huevo a ver orden bueno efectivamente como dice Galien Felaun es un rey con R mayúscula ¿no? y entonces habló ante el pueblo recordando las hazañas de Baragir y su voto y declaró que pesaba sobre sus espaldas la obligación de ayudar al hijo de Baragir y buscó apoyo entre los capitanes entonces Kelebon no Kelebon es que a ver si eres filólogo no tienes por qué llamar Kelebon Kelebrimbor Kelebria sabes hay más que luego nos liamos Kelebon se alzó entre la multitud y desenvainado las salas gritó y esto ya sabéis que para mí es de lo mejor del Simarillion sea amigo sea amigo o enemigo demonio de Morgoth elfo o hijo de hombres o cualquiera otra criatura viviente de Ardota no habrá ley ni amor ni alianza del infierno ni poder de los balas ni capacidad de hechicería que lo defienda del odio sempiterno de los hijos de Feanor si toma encuentra a un Simarillion y lo guarda porque a los Simarillion solo nosotros tenemos derecho hasta que termine el mundo no es el juramento de los hijos de Feanor pero es muy similar me parece una pasada ¿por qué vayan ellos? tantos cojones te acabas de quitar toda la tichina ¿por qué limitáis? es la culpa vuestra según lo has dicho yo solo he pensado paloca tú calva de decir por detrás al tío vaya pandilla te he buscado si 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 en fin no pero o sea vuelta vuelta a lo que he dicho el juramento de Feanor otra vez ahí aunque lo hayan cambiado un poco las palabras pero chulería ahí en estado puro y encima gritando es una pasada un ex haciendo eso sí, sí básicamente sí bueno pues finalmente Kelegon habló después de Kelegon perdón habló Kursing con mayor gentileza Kursing siempre es más gentil pero no con menor poder conjurando en la mente de los elfos una visión de guerra y la ruida de Nargozón tan grande fue el miedo que puso en los corazones que desde entonces y hasta el tiempo de Turing ningún elfo de ese reino quiso ir a una batalla campal sino que con cautela y emboscadas con hechicería y dardos empozoñados persiguieron a todos los forasteros olvidando los vínculos del linaje de este modo perdieron el valor y la libertad de los elfos de antaño y hubo oscuridad en aquellas tierras murmuraron entonces que el hijo de Finarfin no era un bala como para darle órdenes y apartaron de él los ojos pero la maldición de mandos cayó sobre los hermanos y en ellos brotaron oscuros pensamientos y pensaron enviar a Felagún solo a la muerte y usurpar si era posible el trono de Narvothrón porque eran del linaje más antiguo de los príncipes de los Noldor los Noldor tienen un majao hay que decirlo no todos pero sí esto es lo que tenéis que decir de los Noldor despotricado hombre aquí sí que hay una cosa que pasa mucho además que dices joder el puto orgullo que es una pérdida de tiempo porque hablando se entiende la gente si llega a explicarse viene a decir mira a ver yo quiero ya aparecer ahí delante con el Simar tiene la mano decirle te jodes y para vosotros entonces ayudadme lo llevamos lo enseño y mira lo que tengo vamos para vosotros y todos contentos aquí pero como no se dejan explicar ni así que pues mal mal si es que hablando se entiende escucha yo creo que algo así si no lo mismo estoy equivocado pero algo así no fue lo que pasó con hoy lo diré en aula a mí y también al final salió igual ¿con quién? con el naulami ah ¿el collet? del rollo si si no hay como es del mismo rollo no vamos a hablar no vamos a tal no mejor que se lo quede tu amigo ay igualmente al final se lía ¿sabes? porque lo que también hay aparte de soberbia ¿eh? también hay mucha codicia sí pero eso sí que no es solo en los Airpods no, claro no, hay codicia en toda la casa yo como enero voy a pronunciarme en esto de la codicia ¿qué te pasa a ti con la codicia? pasa por encima no, digo que se ven los enanos también mucho ¿no? no, apenas hombre, a ver yo no lo veo tan como había decía partes iguales pero casi, casi qué cabrón lo importante no es la codicia no hablemos de codicia estamos hablando de soberbia es como de soberbia claro dejemos la codicia para yo que sé para cuando realicemos otro libro sí, sí el Hobbit por ejemplo el Hobbit es un buen libro para hablar de codicia claro ese Hobbit codicioso que arrastra ese Hobbit codicioso que arrastra a los enanos a una locura de aventuras ah, que fue el Hobbit el Carbatoro no, no, no no, no lo hizo un mago la culpa de todo a tu boca pobre tío que hizo un mago lo hizo un mago de todas formas los descendientes de Feanor siempre acuden al juramento cuando les viene bien son muy pájaros hombre, a ver ahora sí ahora no me viene del todo bien ahora sí pájaros hay gorrión si es que se te ve el juramento pero desde aquí hombre, esto sí, sí son pájaros pero no son tinubias ya te lo digo yo claro no son pájaros pero no lo diseñaron vale vamos a hacer un pequeño descanso para publicidad y volvemos a nada en un minutito porque los muertos merecen ser llorados pero no tienes que llorarlos tú llega el servicio de plañideras niena contrátanos y tendrás tarifa plana para llorar hasta tres muertos semanales por menos de lo que gasta en hierba de hobbit un personal experimentado que lleva llorando por la tierra media desde que fue creada no te mueras de pena plañideras niena porque ya no es tu problema niena mordor un mundo de servicios de lujos y sensaciones peques gratis enanos no hoteles de lujo como durham la torre de los dientes o moranon la torre cirith un gold disfruta en el balneario de lorodrun mejor balneario de toda la tierra media regalo de 10 monedas de oro para disfrutar en nuestras instalaciones y de regalo una réplica del anillo del destino venir a mordor ciudad de vacaciones bueno pues ya estamos de vuelta y proseguimos un poco viendo lo que estaba pasando viendo que lo abandonaban Fela se quitó la corona de la cabeza y la arrojó a los pies de los hermanos diciendo me encanta podéis romper vuestros juramentos de fidelidad pero yo he de cumplir con mi obligación no obstante si hay alguien sobre el que no ha caído aún la sombra de nuestra maldición no me sería difícil encontrar al menos unos pocos seguidores y no tendría que irme de aquí como un mendigo casi de echado de las puertas hubo diez que se mantuvieron azulados no veas tenían una capacidad de convicción y el jefe de ellos se llamaba Edra Gilch inclinándose recogió la corona y preguntó si tenía que dársela a un senestal en tanto Fela no regresar porque vos seguís siendo mi rey y el de ellos dijo no importa lo que ocurra entonces Fela dio la corona de Nargothrón a Orodred su hermano para congobernarla en su lugar y Kelebon y Purufin nada dijeron pero sonrieron y abandonaron la estancia de verdad que a veces los hijos de Feanor tienen un aguantado de mano es que la figura paterna de esa gente la figura paterna de esa gente si no tuvieron un buen ejemplo en casa de tal padre tal hijo claro de tal padre también una tarde de otoño Fela y Beren abandonaron Nargothrón con sus diez compañeros y viajaron juntos a orillas de Narog hasta su fuente en las cataratas de Ivinim bajo las montañas de la sombra descubrieron un campamento de orcos y los mataron a todos por la noche y se llevaron los pertrechos y las armas por las artes de Fela cambiaron de forma y de rostro hasta que parecieron orcos y así disfrazados llegaron al camino del norte y se aventuraron por el paso hacia el oeste entre Eret Werthrim y las tierras altas de Taur Nufuin pero Sauron los dio desde la torre y dudó porque iban deprisa y no se detuvieron a dar cuenta de sus actos como estaban obligados a hacer los sirvientes de Morgoth que fueran por ese camino por tanto mandó detenerlos y conducirlos ante él de este modo se libró la contienda ante Sauron y Fela Gún que alcanzó tanto renombre porque Fela Gún luchó contra Sauron con cantos de poder y el rey era muy poderoso y sin embargo fue Sauron quien se impuso como dice en la balada de Leithian yo no voy a leer el trozo correspondiente a la balada de Leithian como queráis como quieras si me parece bien a mi todas estas cosas me parecen brutales igual que que eso que Fingolf fin enfrentándose a Melkor o sea un elfo que para el tanto que decís vale es un elfo es un elfo que se está enfrentando a un puto bala ahí uno para uno y aquí igual un elfo se está enfrentando a un maya a uno bastante poderoso en uno para uno no tenéis nada que reprocharle a los elfos en este caso no Fingolfi yo soy el único elfo al que defiendo aparte de a Lovaldín que a Finrod un poquito exactamente igual que es que Fingolfi tiene un sitio en mi corazón y de ahí no lo saca nadie es el más enano de todos los elfos eso es mucho decir no sé no sé qué opinaría Fingolfi de eso pero yo lo digo encantadísimo por una promesa no es lo mismo así lo veis vosotros ¿verdad? pues nada os miréis mejor esta noche digo nada y lo digo bueno pues voy a leer el fragmento que pone aquí Tolkien de la balada de Leitiam entonó un canto de hechicería de ocultaciones y revelaciones de falsedades y traiciones allí Félagún respondió de pronto con un canto de obstinada firmeza de guerra contra el poder y resistencia de secretos guardados de una fuerza de torre de confianza de libertad de huida de formas cambiantes y móviles de emboscadas fallidas trampas destruidas de prisiones abiertas y de cadenas rotas los cantos se adelantaban y retrocedían flaqueando zozobrando y cuanto más crecía la fuerza de ese canto más Félagún luchaba y puso en sus palabras el poder y la magia que había traído del venese suavemente en la sombra oyeron a los pájaros que a lo lejos cantaban el narrozón y el suspiro del mar mucho más lejos más allá del mundo del oeste en la arena en la arena de perlas del país de los elfos se cesó entonces la sombra creció la noche en Balinor manaba la sangre roja junto al mar donde los Noldor mataron a los cinetes de la espuma donde robaron las naves blancas de Belamen Blanco de los puertos claros de lámparas el viento se lamenta el lobo aúlla los cuervos vuelan el hielo murmura en las bocas del mar los cautivos lloran tristes en ámbar resumba el trueno los fuegos arden y Finrod cae a los pies del trono pues tampoco se le daba mal el verso a Tolkien qué maravilla qué pasada sí es una pasada entonces Sauro sí creo que poco se puede decir o sea dice voy a comentar pero voy a comentar que si no voy a hacer nada mejor de lo que acabas de leer o sea brutal estoy de acuerdo lo digo entonces Sauro los despojó de los disfraces y ellos aparecieron allí ante él desnudos y asustados pero aunque así se reveló lo que eran no pudo descubrir Sauro cómo se llamaban ni qué se proponían bueno también Sauro a ver qué se van a proponer los arrojó los arrojó por tanto a un fueso profundo oscuro y silencioso y los amenazó con una muerte atroz a menos que uno de ellos le confesara la verdad de vez en cuando veían dos ojos cardían en las neururas y un licántropo devoró a uno de los compañeros pero ninguno traicionó al señor hasta aquí puedo leer comentarios de este párrafo y comentarios de lo que llevamos hasta ahora vamos a proseguir la próxima semana porque es un capítulo muy largo entonces mejor hacerlo con calma y cogerlo con ganas que si ya toda esta parte que viene ahora que es bastante épica pues cogerlo con nuevos fríos ya la próxima semana comentarios de todo lo que hemos leído venga por orden Gini pero lo de los de ellos en la pantalla miren yo volví a insistir en lo mismo veo dos partes diferenciadas una es lo que es la historia y otra cosa lo que es la historia entre Beren y Lucien los trozos de Beren y Lucien para mí es de lo mejor que hay en el libro o sea si no lo mejor de lo mejor que hay en el libro en cuanto a escritura y en cuanto a todo o sea musicalidad se nota que está muy muy trabajado y luego las otras partes es que es epicidad tras epicidad o sea uno le dice que te voy a dar a mi hija cuando me traigas un Silmaril como si fuera ¿sabes? y el otro dice pues no te traigo uno pero y si quieres te traigo los tres aquí vas a vacilarte vas por ahí ¿sabes? y y luego al otro se lo cuenta la maldición de o sea el juramento de Ferro o sea es que hay de todo en el capítulo en lo que llevamos hasta ahora ya hay un montón de cosas y todavía falta por salir personajes de los chungos o sea el capítulo o sea por encima de este creo que ninguno al mismo nivel sí pero por encima creo que ninguno ¿lo va a ver? pues muy en línea con lo que dice es que es un capitulazo todo en esta parte final sí que tengo que decir que más vale calidad que cantidad porque son 10 los que van pero 10 fieles 10 de bien o sea guay y lo que dice es la parte romántica y toda la parte de amor es súper preciosa pero la parte que no y que esta parte de ella es épica todo el rato todo el rato pasan cosas todo el rato se hacen menciones antes pasan cosas importantes para después en la historia de la tierra media en todo brutal mínimas sinceros 10 es para para John y para Christopher que también metió mano por ahí sí 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 ya ves porque hizo hizo un filtro de todo lo que había por ahí y dijo venga vamos a intentar sacar algo que tenga un poco de sentido en la historia de amor obviamente incluyo a Juan ya lo he dicho antes que es el más el amor más verdadero que te pueden hacer es el el de cualquier animal porque es que hay un cariño de verdad ¿Dalien? pues yo bueno igual que han dicho ellos este capítulo es por la historia de amor por un lado por otro lado la lapicidad que tiene el cómo te mete todo te nombra el juramento de mandos que está ahí presente en todo porque al final es lo que influye a todo lo que pasa después y todos que este capítulo para mí es de mis capítulos favoritos pues para mi gusto yo no diría el mejor pero sí el segundo mejor por detrás del de fin golfin que para mí eso es ya demasiado y esto es una maravilla de capítulo de lo mejorcito que tiene la obra y eso que la obra es una pasada ¿Tenés sí? con que eso que al principio de una presentación de de la historia te hace como un pequeño spoiler pero que que la parte diferenciada de de la misión que le encarga lo que habéis dicho la encarga ir al supermercado por una barra de pan pero que tampoco tampoco la rechaza o sea que se presta a ello y aunque sea un poco inconsciente de no sé lo que estoy aceptando pero es como tú quieres esto voy a por ti voy a por eso sin probar ninguno también se lo que habéis dicho se nombra la la malición de mandos la y pues la verdad es que o sea bastante completito y de los mejores capítulos que hay la verdad un gutazo estoy muy de acuerdo y tú Ángela te lo cuentas nada yo que os voy a contar de Tolkien sé que a mí me da igual que sea a ver Verena y Lucien es verdad que tiene una especial significación ¿no? para todos los que somos de de la sociedad Tolkien porque sabemos la implicación personal y todo lo que lo afectó ¿no? toda la experiencia que tuvo Tolkien que parte está pues volcada en esta historia igual que en otras muchas del Simarillion pero vamos es verdad que en Verena y Lucien sé mucho el concepto de amor romántico que tenía Tolkien pues nada yo tengo que decir que siempre que vuelvo a Tolkien estoy en casa me siento súper súper acogidita me hace transportarme a lo que es la magia ¿no? la magia de la literatura tengo que decir también que hacía ya bastante tiempo que no que no entraba en recre ¿no? en el viajando lo he echado mucho de menos me doy cuenta cuando me conecto ¿no? mientras tanto como tenemos tantas es verdad que tenemos tantas cosas que hacer en la vida diaria que no te vas dando cuenta lo que lo que se echa en falta hecha ratitos así que nada solo tengo que decir que lo he disfrutado un montón que me ha encantado estar con vosotros otra vez me ha encantado que mi presi se nos una que eso me ha hecho mucha, mucha ilus ¿eh? así que espero que la semana que viene nos guarde el huequito por lo menos para terminar este capítulo si quieres saber más pues aquí estamos y nada que pues como siempre que encantadísima que la semana que viene terminamos ver el ilus y a ver si ya retomamos con un poquito más de asiduidad y nada y os digo lo de siempre hasta más ver queridos elfos enanos y a ver cuando se apunta un hobby porque joder estoy muy solita aquí pero nada estoy encantadísima con mis enanos y con mis elfitos nada Magobanen dulces sueños de narrato hasta pronto ahí está ahí lo tienes chaito chau 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 chau